Con el lema el nuevo Ministerio de Ambiente no acepta mordidas, se habilitó una línea telefónica para denunciar cualquier cobro ilegal en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Vamos a actuar tal y como lo ha dicho el señor presidente, el doctor Alejandro Yamatey, desde su toma de posesión, vamos a mantener una lucha total, abierta y frontal contra la corrupción en Guatemala. Pero tener éxito en esta empresa requiere mucho más que nuestra voluntad, requiere de un trabajo en equipo que fortalezca nuestras posiciones y que demuestre que estamos juntos contra las fuerzas oscuras de este país. El presidente Yamatey lo ha dicho cada vez que puede, que nuestra misión es cambiar Guatemala, pero también ha advertido que es una tarea que necesita inclusión. Solos no podemos, necesitamos de todos los guatemaltecos y en el caso específico del mar, necesitamos de todos nuestros colaboradores, pero también de todo aquel guatemalteco que de alguna manera mantiene algún grado de vinculación con este ministerio. Terminar con las malas prácticas es una tarea que todos debemos asignarnos, cada quien desde su rol social, la población denunciando sin temor, las autoridades y colaboradores del Ejecutivo actuando y denunciando penalmente a quienes corresponda y a las autoridades judiciales aplicando las penalizaciones que la ley indique para cada caso.